Bambam 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 Caballero, bailes sabroso Mira que se acabó el guaguacón Bambam 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 hip hop y mira como dicen y de aquí en el floridita y un mojito en la botequita el malecón la habana vieja la catedral hay un baile el domingo en la tropical donde mi vecina me dijo que yo se quedo de ocupar con su nuevo río y los hijos de changó van a prestar un poquitico más van a estrenarte sus naves you know why porque en la habana hay que pescoblar y te cueste lo que te cueste pero que nunca te molesten mira cuando te dicen que los bambam van a tocar en la tropical oíste si ahí nada suave moña moña pa ti ahí nada si quizás si ... chica 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mira como dice que llegó Ay, pa' que los humanos no se crean que nosotros no Repítelo Ay, pa' que los humanos no se crean que nosotros no ¿Qué cosa? Ay, pa' que los humanos no se crean que nosotros no Pero que vengo suave, que vengo echando cantela Oye, y que no baila se queda Ay, pa' que los humanos no se crean que nosotros no Esto es pa' que los humanos crean que somos Que se ponga pa' los hijos Ay, pa' que los humanos no se crean que nosotros no Mira como dice que está bailando Juana Pero que buena la nubana Ay, pa' que los humanos no se crean que nosotros no Que mira como tengo el maleco, mira como tengo el maleco ¿Cómo no? Ay, pa' que los humanos no se crean que nosotros no Ay, pa' que los humanos no se crean que nosotros no Ay, pa' que los humanos no se crean que nosotros no Y eso, oye, pa' que los humanos se van bien, que soy sabroso Ay, pa' que los humanos, no se crean que nosotros no El carácter con suave y diferente, oye como viene el disco Ay, pa' que los humanos, no se crean que nosotros no Oye, con la mano arriba la gente, cándanos suave como no Ay, pa' que los humanos, no se crean que nosotros no Pero que dice el coro, que dice que te encanta el aviso Ay, ya, mira, la Habana entera, que se acabó el verano con papá Así que todo el mundo dice sin miedo, sin miedo En Cuba se puede decir yes, como dice yes Ay, todo el mundo dice yes, tengo la mano arriba Yes, oye como dice mi gente yes, como dice todo el mundo Yes, todo el mundo dice otra vez Yes, universidad para todos Yes, y como dice la gente yes, como dice La Habana Yes, y como dice La Habana Yes, y como baila usted Yes, oye, yes, eso, yes, eso Yes, mi pera 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 Yes, repito Yes, loco dice mi gente Yes, la gente del malecón Yes, loco dice La Habana Yes, repito lo Bambang otra vez Yes, esto es Bambang otra vez Yes, pa' que la gente se calle la boca Yes, es que esto si a ti no te toca Yes, como dice el coro Yes, y como dice Yes, y no se oye nada Yes, que soy cubano compay Yes, somos cubanos Yes, ahí somos cubanos Yes, y universidad para todos Yes, ye, ye, yes, oh Yes, ye, 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 oh La gente allá Yes Mano más arriba Yes Ye, oh Yes No, 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 no